que causa la hinchazón. Hinchazón es un término que describe la hinchazón abdominal o la sensación de hinchazón, y hay una variedad de causas para esta condición. Es frecuentemente referido como distensión. La distensión intermitente significa que ocurre a intervalos irregulares, mientras que la distensión continua claramente significa que es un problema incesante. La distensión continua a menudo indica problemas de salud más graves. Varias causas de la hinchazón están relacionadas con la dieta. Al cambiar sus hábitos alimenticios, puede prevenir o tratar la hinchazón de forma rápida, fácil y segura. Comer demasiada sal puede resultar en la retención de agua. Comer alimentos que producen gas, como ciertos tipos de frijoles y otras verduras, también puede causar hinchazón, al igual que tomar demasiadas bebidas carbonatadas. La intolerancia a la lactosa es otro culpable, ya que muchas personas sufren síntomas incómodos, como hinchazón, después de consumir alimentos o bebidas a base de lácteos. Evitar los alimentos y las bebidas que se sabe que causan hinchazón es una buena medicina preventiva, pero también hay otros aspectos a considerar. Por ejemplo, los cambios hormonales durante el ciclo mensual de una mujer pueden dejarla hinchada. El efecto puede ser leve pero a veces más severo, hasta el punto de que la ropa se siente apretada e incomoda. La hinchazón también puede ocurrir durante el síndrome premenstrual, síndrome premenstrual. Hay muchos otros problemas relacionados con la salud que pueden causar hinchazón, algunos de ellos menores, pero otros más graves. El síndrome del intestino irritable puede ser un problema debido a los gases intestinales atrapados, los movimientos intestinales frecuentes o el estreñimiento. El estreñimiento por sí solo también puede resultar en una hinchazón abdominal incómoda al igual que comer en exceso. Si bien algunos de estos problemas, si no se tratan, pueden llevar a consecuencias graves, hay otros problemas de salud que se deben descartar, como los fibromas y otros tumores, el cáncer como el cáncer de ovario y la enfermedad hepática, que pueden generar un exceso de líquido. Si sufre de hinchazón, especialmente sobre una base regular, es importante que lo discuta con su proveedor de atención médica. Él o ella tendrá que determinar la causa, para diseñar un plan de tratamiento adecuado. Un consejo para evitar la hinchazón es evitar la goma de mascar, ya que la masticación excesiva conduce a más aire tragado. Un remedio casero que se cree que alivia la hinchazón es el té de enojo. Se dice que sabe a regaliz y tiene propiedades calmantes. Es imperativo que consulte con su proveedor de atención médica antes de usar cualquier remedio, incluidos los remedios a base de hierbas, y antes de probar cualquier medicamento nuevo, incluso si están disponibles sin receta.